Háblame un poco de ti. Háblame un poco de ti. Háblame un poco de ti es un programa que pasa siempre en las redes sociales. Sigue nuestras redes, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram. Justamente después de la pausa, como hemos dicho, vamos a presentarle a un gran personaje, a alguien que muchos conocen. Él se llama Emanuel Simeus. Emanuel Simeus es quien trabaja en las oficinas de extranjería, si queremos decir esto. Y él hoy día nos va a dar a conocerle desde a lo máximo. Y pienso que ustedes, desde sus redes, van a aprovechar de conocer a este gran hombre, su trabajo para el avance de la interculturalidad en Chile. ¿Quién es Emanuel Simeus? Emanuel Simeus es nativo de Petiguao, Haití. Él lleva siete años viviendo en Chile. Es un profesional en trabajo social. Tiene un diplomado en ciencias de la investigación criminológica y técnicas criminalísticas. Es profesional de español y de creol. Es un intérprete traductor creol-español. Emanuel Simeus es el secretario ejecutivo de la organización UCEC. Es un ex funcionario del departamento de extranjería e inmigración en Chile. Trabaja actualmente como honorario por la fiscalía y es asesor de otras organizaciones y organismos nacionales e internacionales. Es un joven con mucha motivación que promueva buena creatividad e iniciativa. Cada día más él demuestra el sentido de responsabilidad y madurez en las funciones que él desempeñe. Tiene una gran capacidad para trabajar en equipo con buena empatía y dominio en relaciones interpersonales con personal de distintas áreas y culturas. Es una persona que se dedica a asesorar a sus compatriotas y a otros migrantes en Chile en el área migratoria y turismo a través de su propia oficina. Es el amigo de todos. Amigos, como hemos dicho, ya tenemos con nosotros nuestro invitado Emanuel Simeus, quien nos va a hablar, que nos va a presentarse de su carrera, de todo lo que ha hecho en el país para un avance de la migración. Hoy tocamos a preguntar a Simeus, háblame un poco de ti. Hablamos desde el inicio hasta hoy, porque sabemos que este personaje es un personaje que hizo un montón de cosas desde las oficinas de extranjería hasta, si podemos decir, hasta la fiscalía, porque él está llevando su servicio para todos. Háblanos un poco de ti. Gracias por permitirme y gracias por darme este espacio para conversar con todos y un saludo muy especial a todos que nos están mirando en este momento. ¿Qué nóis? Yo soy Emanuel Simeus, pero yo no soy Lorenzo como se llama? Emanuel Simeus, yo soy haitiano, yo nací en una ciudad que se llama Petit Guav, actualmente tengo 34 años, yo soy casado, y tengo dos, un hijo y una hija. estoy acá en chile hace casi ocho años casi ocho años acá en chile y yo soy trabajador social y estudia en la universidad de cervantes y también tengo un diplomado en investigación criminalística y lo que me facilita a trabajar por la fiscalía también creo que no sé si tengo muchas cosas porque igual que trabajo como secretario ejecutivo de la uche que es organización social cultural de los haitianos en chile y yo soy también miembro del movimiento movimiento acción migrante y creo que he trabajado por muchos como muchas organizaciones porque mi vida es una vida como trabajador social yo tengo una vida más de calle si seguro como nosotros en chile los que se ingresan para llevar su tiempo su vida hace su vida que tú todo lo que estás haciendo así digamos así todo lo que estás haciendo así para los demás para nuestros compatriotas para otros migrantes entonces somos de la calle pero he escuchado que hablas de osc hablamos un poco de que es que es que es que es parte de las organizaciones haitianas en chile hablamos un poco brevemente brevemente sobre osc oche como dice es organización social cultural de los haitianos en chile y es una de las más antiguas organizaciones haitianas acá y oche existe acá desde 2010 estamos en 2019 ya son como nueve años si en la noche que está acompañando a la comunidad haitiana y en varias áreas y sobre todo en tema de educación tenemos una dirección de educación que busca vica para los ciudadanos haitianos y también para otros migrantes porque nuestro trabajo no es solamente centralizado en migrante haitiano sino todo porque lo que reclamamos es una migración digna para todos y para todas entonces también trabajamos en tema legal como sobre todo el proceso legal asesoría perfecto en tema cuando una persona que no habla español tiene que ir a un juicio y la noche ayuda y tema en tema de salud así como y algunos años cuatro años atrás que tengamos un convenio con el ministerio de salud y que fácil para facilitar la comunicación entre el haitiano que no maneja nada del idioma español y el profesional en este caso como un médico o enfermera no sé que para facilitar la comunicación y hay que decir también a través de los trabajos de la noche hemos logrado en 2012 si no me equivoco a facilitar a los haitianos a que se pueden atenderse en los consultorios sobre todo en el consultorio que está en los lugares porque anteriormente sin sin carne no se podía recibir ninguna atención así entonces déjame decir algo por ejemplo Oshek conociendo las labores de Oshek me acuerde que en los años 2017 o 2018 había un un huracán en Haití pero Oshek también trabaja en esto pero nos puede contar algo sobre todo lo que han llegado porque hicieron una campaña y esa campaña creo que lo llevaron llevaron todas esas cosas en Haití como se como fueron esto yo creo que era en noviembre 2016 si no me equivoco y a través de una campaña digamos como nacional que hemos hecho y logramos a recordar recordar como 11 toneladas de productos de comida de todo y a través de una línea aérea que estaba en este momento y fue fácil para nosotros para transportar todo eso hacia a lo damnificado entonces en este caso era persona Jeremy y persona en CAI y tenemos en nuestros archivos todo ejemplo y los documentos o los datos de eso pero a veces personas dicen ¿por qué no publican videos o fotos de la gente? pero no ¿por qué nosotros queremos hacer la cosa de otra manera? lo primero debemos la dignidad de la persona entonces ese no sirve antes de victimizarlo perfecto entonces ¿qué sirve? sacar el video foto y a una persona que está en una situación que necesita entonces para nosotros lo más importante es llegar y ayudar y eso suficiente para nosotros muy bien pero igual a veces cuando uno publica video se discrimina a través de este video o sea en Chile especialmente a veces se publica solamente video de un negro de un negrito y así dice es la migración pasamos a otras preguntas porque es muy interesante saber de Uxec saber de lo que has hecho desde su llegada desde su inicio como persona en Chile pero ahora háblame sobre tu opinión frente a la realidad migratoria actual ¿cómo ves? ¿cuál será cuál será la salida propicia para nuestra comunidad la comunidad haitiana y para todas las otras comunidades en Chile? En tema general la migración puede decir que tiene un un aspecto o como todo depende de del gobierno actual donde esté o donde el migrante llega si el gobierno es un gobierno que no va a decir que no se tende tal tendencia si es un pro migrante si se va a entender de una manera de una manera pero lamentablemente en este momento casi no solamente en Chile sino en toda parte del mundo hay una remontada del nacionalismo donde cada uno se siente como tiene primero miedo a lo desconocido y también cada uno tiene y quiere proteger como lo suyo es mi país yo tengo todo el derecho pero tú no y en este tema se dificulta la migración porque uno puede decir que en la realidad actual es muy complicado para nosotros como extranjeros y sobre todo en estos días están promoviendo unas marchas la gente lo llaman marcha antimigración antimigrante pero que opinas frente a estas marchas que piensas que ahora que sienten los nacionalistas yo creo que ese aspecto como yo dije es un no voy a decir como incomprensión de una incomprensión del tema porque en este momento creo que el ser humano nosotros como ser humano de verdad necesitamos nuestro homo sapiens sapiens y porque frente a la globalización frente a de todo que está pasando y ya perdimos este como sapiens sapiens sino estamos como somos como como económicos y hacemos todo con el dinero todo y el tema del nacionalismo y como puede decir eso y yo no tengo problema que uno puede decir no es mi país tengo que protegerlo a entender pero igual a veces cuando uno va el exceso el exceso a veces mata la dignidad humana entonces ese exceso hace de esta persona y olvidar que el inmigrante es una persona igual es una persona que ha dejado todo para venir a una tierra para adaptarse a una cultura para que para buscar finalmente un futuro mejor porque nadie o ningún ser humano puede dejar su país solamente por placer y si uno va a dejar su país para placer entonces como turista va a ser un mes y después regresa a su país de origen pero en este caso no y de hecho y este fenómeno es un fenómeno que 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 tiene diversos años si es mundial y si volvemos desde la biblia jesús fue migrante que no lo podemos decir porque jesús salió de un pueblo a otro pueblo hasta llegar eh primero para salvarse porque la gente yo lo llamo como la movilidad humana que es mundial porque la gente sale por varias ocasiones salen por necesidades por necesidades económicas salen por eh necesitan una paz salen por un bienestar pero igual pero hay personas que que discriminan a uno porque llega a su país esta persona misma esta en otro país tomamos casos de un chileno que esta en España igual puede recibir la discriminación pero esta persona al pensar y por eso podemos ver que la gente que viajaron mucho nos discriminan mucho si los que viajaron mucho nos discriminan porque ellos saben que es vivir en otro país vamos a tomar una breve pausa y luego volvemos a nuestra conversación Amigos de las redes volvemos después de las pausas y ahora vamos a seguir conversando con este amigo este gran hombre que ya empezó a hablarnos de lo que es pero ahora tenemos una pregunta que es un poquito más personal ¿cuál fue o cuál es tu aporte aporte personal por un avance de la migración en Chile? yo creo que yo creo que si como es mucho es mucho es mucho pero no para mí sino para mi familia porque yo desde que llegué acá como dije desde que llegué empecé a trabajar por la OCHEC creo que tres meses después que llegué a la llegada entonces cuando yo llegué porque hay que decirle claro que empecé a trabajar en el campo en el campo cosechando lechuga etc etc y después fui a estudiar todo se queda en el estudio siempre a un inicio perfecto y mientras que yo estuve en el campo y trabajando con mis compañeros campesinos y yo de ahí debajo sí empecé a luchar y de ahí yo empecé a entender la lucha de los obreros acá y también la lucha de los inmigrantes acá y de ahí me sumé a la OCHEC porque tenía una visión una misión y combatida y de ahí yo empecé a trabajar con con las comunidades inmigrantes porque en esta época estoy hablando de 2012 que estaba en un momento igual complicado porque la migración haitiana estaba recién porque después del 2010 sabemos cómo se queda el país y no fue tan fácil para nosotros el tema de la incursión y no fue tan fácil para adaptarse porque sabemos bien este fenómeno de adaptación no es fácil para el ser humano cuando uno llega de una ciudad que no tiene nada que ver con su país de origen con su ciudad de origen todo diferente todo diferente ejemplo yo vengo de Pesigua Pesigua una ciudad muy tranquila y llegué acá en Santiago tengo que levantarme a las 6 corriendo pasear para allá tengo que tomar la micro luchar para entrar para subir al tren perfecto para subir al tren y también uno puede observar una deshumanización que está haciendo entonces estamos perdiendo muchas cosas nosotros como ser humano y de ahí que muchas ha llegado muchos casos muchos casos yo a veces a la una o a las dos de la mañana tengo que estar en el hospital asistiendo a una mujer y no sé qué va a dar la luz y también a veces un tema de accidente y no es fácil porque uno tiene que todo eso dejar como de lado a tu familia exactamente y a veces ejemplo hay una reunión y tengo que juntarme con no sé tal grupo porque todo eso para buscar apoyo o buscar ayuda para la comunidad y ahí está en este caso y a veces su jornada como una persona que está ayudando su jornada empezó desde lo más temprano que posible y hasta la tarde hasta la tarde y esa tarde podía ser hasta las 11 de la tarde perfecto vamos a seguir con nuestro programa amigos de las redes y seguimos viendo los aportes los sacrificios que uno hace para que da un un los bienestares a otros a otros compatriotas o a otras nacionalidades pero conociendo a sus aportes en Chile ahora queremos saber cuál es o cuál será tu expectativa para un futuro en este país porque es un país que estamos dando sangre corazón todo nuestro pero cuál será tu expectativa para un futuro yo creo que yo creo que actualmente en Chile hay una multiculturalidad muy importante creo que el país tiene que aprovechar de esta multiculturalidad y yo creo que en ese tema creo que Chile va a sacar mucho provecho en este caso en este caso y yo creo que en como como expectativas va igual que Martin Luther King que dijo con tengo un sueño tengo un sueño que Martin Luther King ver en un día que los hijos nacionales con los hijos de extranjeros pueden reunirse en la misma mesa en una convivencia digamos humana y donde no va a existir no va a tener el tema de la discriminación entre pueblos uno que no entonces creo que uno de verdad que nosotros vamos a entender que somos seres humanos estamos solamente compartiendo un espacio y fíjese bien este punto es muy importante muy sensible dedicado también eh recuerda que la gente piensa la gente piensa que las personas por ejemplo los niños chilenos o sea los niños de padres extranjeros que nacieron en Chile son chilenos como dice la ley pero para los propios chilenos siempre piensan que es haitiano por ejemplo sigue siendo peruano sigue siendo boliviano sigue siendo venezolano o más bien sobre todo como nosotros somos de piel oscuro pueden pensar que los hijos de haitianos son haitianos pero qué opinas sobre esto qué sociedad tenemos es una sociedad que pienso no es la discriminación pero más arriba de la discriminación pero la gente está etiqueteando a unos porque la ley dice que si nace en Chile es chileno pero no tiene que tener otro apellido como es hijos de extranjeros o niños que nacieron en Chile tiene una idea sobre esto el ser humano es un ser cultural y pero como a veces la opinión de la gente no va a decir no me importa pero igual que hay gente que que no que no entiende bien el tema de la migración y como yo dije el ser humano es un ser cultural porque hay muchos casos dentro de nuestra comunidad como la comunidad haitiana hay niños que han llegado acá en Chile después de no sé cinco años y solamente dos años en Chile este niño no se identifica como haitiano exactamente entonces es un tema cultural donde tú que estés tú te identifica a la cultura donde está entonces y cuando la persona dice no son niños de haitianos son haitianos pero hay un tema que esta persona no entiende porque el tema es un tema cultural eso no significa que como es como menos cabo que no entonces no yo no soy haitiano soy chileno pero no importa porque este mismo niño ejemplo este niño que nace acá en Chile que se identifica como chileno si el padre va a vivir en Haití después de cinco años este niño va a tener que cambiarse adaptarse con la nueva cultura perfecto entonces este niño va a sentirse como más haitianos que chilenos creo que es lo mismo por un hijo de chileno nacido afuera del país afuera de Chile entonces porque tengo una historia como un ejemplo muy y muy concreto es la historia de mi ex directora que lamentablemente falleció era una gran mujer chilena que es Malina Ponce de León y para mí esta mujer fue más para mí como es como es una segunda madre porque ella me acogió y gracias a ella y a ella cuando llegué a la universidad y ella me dio todo su aporte todo su cariño todo su apoyo para seguir adelante y pero ella me contó qué ella vivió en alemania como 50 años y tenía dos hijos un día porque después de 50 años he hecho de que como echen de menos a su país a su encierra a su cueca perfecto ha decidido de volver acá en Chile y los niños como por amor a la madre de la madre si mamá vamos contigo quiero conocer a mi padre de mis padres y ella llegó con los niños los niños en este momento tenía como 14 o 13 13 14 años y llegaron acá y después de dos o tres meses los niños no quieren quedarse acá no es su cultura no bien amigos creo que hay mucho que decir pero igual tenemos que seguir nuestro programa porque nuestros seguidores también quizás no van a cansar de nosotros creo que no vamos a seguir viendo un punto muy puntual sabemos que tú prestaste servicios a una oficina más grande del país más importante para nosotros que somos migrantes que es la exenjería no vamos a hablar sobre ni política de la exenjería ni nada que es especialmente a nada que tiene que ver a lo personal de la exenjería pero háblanos de su experiencia dentro de la exenjería conociendo el flujo de los migrantes que llegaron a Chile tú eres un ejemplo vivo de esa realidad háblanos cuéntanos a nuestros seguidores cómo fue su experiencia esta tal experiencia he trabajado como tres años con la exenjería y fue de verdad una experiencia maravillosa y también tiene alguna cosa que pasa como en toda la institución pero yo creo que a través he aprendido muchas cosas y sobre todo el tema de la burocracia que existe acá en Chile a veces uno piensa que la vida la vida del inmigrante es una vida a veces alguno piensa no es fácil porque no llega a su país pero no sabe que la vida del inmigrante es una vida de papel si el inmigrante no tiene papel entonces es una situación muy complicada para este migrante y como exfuncionario de la exenjería y como todo funcionario desde mi apoyo era como facilitar la regular y la regularización y la gloria de cualquier exenjero y de ex chileno también es ex chileno porque hay personas que chileno que ha dejado el país no sé y se fueron a vivir por ejemplo en europa o no sé en estados unidos y se surgieron otras nacionalidades perfecto y estas personas pierden la nacionalidad y si regresa acá en Chile con un pasaporte de otra otro país es extranjero qué interesante es extranjero entonces esta persona al igual que el haitiano que sí que ha pasado 90 días que se llama TUM, cajita de turismo cajita de turismo perfecto entonces con esta persona igual va a pagar multa para regularizar su situación acá sí, qué difícil mire, amigos, pero es algo nuevo no sabíamos si los ex chilenos, si lo llamamos así tenían que hacer parte de esa regularización migratoria nuestro colega, nuestro hermano, nuestro amigo, está contando una historia nueva y que queremos seguir escuchando muy breve de qué se trata que una persona nació, nacido en Chile y salió a vivir en otro país pero ella es una nacionalidad esa persona tiene que hacer una regularización más tiene que pagar multa en cuanto que no tiene pero este chileno por ejemplo a los chilenos ese chileno no no protesta contra esto o sea sigue las mismas líneas de todos no y sigue la misma línea porque ellos no se identifican como chilenos ya porque ejemplo hay país que no acepta la doble nacionalidad ejemplo Alemania Alemania no acepta y eres alemán o otro otro y también Holanda Holanda no acepta y Noruega tampoco entonces hay personas que ejemplo si la persona está afuera viene acá y si uno ve el tema de afp como tu marija viene ese tema y la persona no va a perder la pensión de otro país porque si uno está haciendo una comparación entre el modelo de pensión y de ejemplo de Holanda o de Alemania y comparativamente a chile son dos modelos totalmente diferentes entonces frente a eso la persona no quiere perder la ventaja que tiene como nacional no sé y de alemán y de alemania las ventajas las ventajas entonces por eso la persona se identifica ya yo soy alemán ya no hay problema voy a pagar la multa para salir del país que bien muy interesante vamos a llegar con otra pregunta porque después de su salida en la extranjera seguramente él siguió a trabajar con los migrantes con los haitianos y con otras comunidades eso es la pregunta que vamos a hacer a nuestro invitado en lo próximo después de la pausa corto háblame un poco estamos ya como sabemos estamos con un gran personaje que está dando a conocer nuevas cosas sobre todo lo que hemos escuchado lo de los nuevos chilenos pero ahora vamos a ver después de su trabajo en extranjería cuál es tu aporte para su comunidad en qué seguiste o en qué sigue siendo útil para nuestros compatriotas y para otras comunidades actualmente hay que decir que yo ya me independice y tengo mi oficina mi oficina de traducción de documentos de español creon creon español y también de asesoría de asesoría de asesoría de asesoría de asesoría también pero sobre todo para personas que quieren ejemplo no sé visitar otro país que sea chileno no sé peruano haitiano que no sea una visa no sé americana o cualquier nosotros damos esta asesoría y también yo trabajo por la fiscalía y sobre todo con la comunidad inmigrante y sobre todo con los haitianos y que no hablan o que no manejan el tema y lo acompaño yo puedo acompañar a ellos en juicio y también a veces yo trabajo como asistente de un fiscal en tema de investigación o en el lenguaje como profesional lo que se llama peritaje eso me permite como trabajador social y también como diplomado en investigación analista analista y eso me permite hacerlo entonces yo no voy a contar como secreto en eso como se hace pero es otro tema pero profesional perfecto pero yo creo que en yo la verdad que me siento como más más tranquilo porque ya tengo como más tiempo para mi familia y trabajar como de manera independiente pero igual a veces uno no tiene tiempo si, si el tiempo a veces se hace corto para todos bien ahora llegamos al final de este programa pero como siempre hemos hecho esto con nuestros invitados queremos saber cuál será o cuál es tu mensaje para los compatriotas que son haitianos y cuál es su mensaje de inclusión para incluso para los chilenos los nacionalistas mi mensaje como siempre para mis compatriotas haitianos y haitianas y yo entiendo que el tema de la adaptación no es un tema fácil lo primero cuando uno llega a un país tiene que tratar de aprender de la cultura de los países y también del idioma y lo otro a los jóvenes por favor y tratan de estudiar y algo cual cual depende de tu deseo porque como dijo Nelson Mandela la educación es el arma más poderosa que puede cambiar el mundo entonces si una persona quiere cambiar su vida hay que estudiar cambiar su mundo su mundo también hay que estudiar porque gracias al estudio yo puedo pasar de un punto a y actualmente no sé si estoy en punto b o punto c y tienes que seguir hasta el punto z o otro punto c perfecto y tengo que seguir así es yo no voy a pararme acá yo soy no de hecho ya estoy y creo que el próximo año voy a empezar con un magister en tema del trabajo social no sé si hasta tener un doctorado y porque el tema es que uno no tiene que parar porque hay uno tiene que ser como muy porfiado en este caso tiene que saber creer que yo puedo yo puedo entonces es muy importante para los compatriotas haitianos estudiar es como aumentar sus posibilidades sus oportunidades perfecto y lo otro por los hermanos y hermanas y chilenos creo que es importante entender que al que somos somos todos seres humanos y necesitamos como la dignidad y si vivir vivir juntos es fácil y vivir juntos es más rico entonces si uno tiene un vecino extranjero o no sé como acá una diferencia entre extranjero e inmigrante si entonces si uno tiene un vecino inmigrante piensa que esta persona también es una persona como como tú entonces esta persona viene acá con un sueño y ha dejado mucha historia a veces esta persona quiere compartir pero si la puerta está cerrada es difícil como compartir y y con con esa persona porque a veces vivimos con vecinos que que tiene muchos para ofrecer pero no sabemos no sabemos que no comunicamos perfecto no comunicamos ni aún saludamos lamentablemente lamentablemente porque como el tema de la globalización hace de nosotros como un verdadero robot porque nosotros hasta ejemplo el tema de perdón no existe no existe porque el tema si yo no sé en el micro o en el metro la persona te pisa y te mira y como que es que perdimos las gratitudes entonces hay mucha cosa que nosotros como ser humano tenemos que recuperar entonces en este caso creo que el individualismo mata mucha cosa entonces nosotros como personas tenemos que luchar para recuperar la el humanismo que tenemos como ser humano muy bien amigos de las redes hoy llegamos a conocer a lo máximo como hemos dicho a este personaje Emanuel Simeus quien nos dio todo todo y llegamos a saber nuevas cosas cosas que nunca hemos imaginado y invitamos a ustedes a seguir este programa que es un programa hebdomadario que damos todos los fines de semana pero este programa también lo puede ver y verlo en las redes desde youtube desde instagram desde facebook y desde twitter porque nosotros buscamos a todos los agentes sociales gente que trabajan que sigue trabajando en cosas que nunca hemos imaginado y lo llevamos a su pantalla ahora mismo terminamos con este programa tenemos que agradecer a Gisefoto si quieres hacer una buena foto si quieres sacar un recuerdo y mortalizar sus recuerdos también con Gisefoto quien nos hace llegar estas imágenes puede también pedirle y nosotros desde nuestras páginas también estamos promoviendo todos los trabajos de Gisefoto y la página de facebook de Gisefoto ahí aparece el número si tiene graduación si tiene bautizo si tiene primera comunión porque nuestra comunidad está creciendo igual pueden ver con Gisefoto y él nos va a dar lo posible una imagen que nunca va a borrar con esto terminamos este programa para presentarles este programa era yo Dalins Noel y por la fotografía era Gisefoto Gisefoto siempre decimos Julio Carix Julio Carix y nuestro invitado el amado el amado el fufo en nuestro greol de los haitianos Emmanuel Cimeos gracias y les esperamos por un nuevo capítulo para la próxima semana Háblame un poco de ti Háblame un poco de ti Es un programa que pasa siempre En las redes sociales Todos los fines de semana Es un programa Que busca visibilizar A todos los agentes sociales Historia Cultura Sociedad Diversidad Dime ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo estás haciendo? Háblame un poco de ti En el trabajo Sigue nuestras redes Facebook Youtube Twitter Instagram